Uno para todos, todos para uno, es la consigna de más de mil mineros de Parcoy de la provincia de Patás. Los involucrados que forman parte de los cuatro grupos de la empresa minera Horizonte, conformaron la Asociación para el Desarrollo de Parcoy, que busca a través de un fondo ejecutar obras en beneficio de la zona. Ellos en conjunto decidieron aportar al desarrollo de su comunidad, de su distrito, un pequeño fondo de todas sus ganancias o de su propia actividad. Entonces ellos decidieron conformar una asociación civil, que va a ser la que va a administrar este recurso, y ellos mismos van a hacer su plan de gasto de trabajo. Asimismo, el funcionario regional informó sobre los avances del proceso de formalización y explicó que hasta el momento 3.700 están en ese camino. Los diferentes inconvenientes, además, evitó declarar sobre las críticas hechas por los consejeros respecto a su gestión en la gerencia. La libertad a nivel nacional es una de las pioneras en el tema de formalización. Tenemos 418 contratos de explotación firmados y aproximadamente 3.700 mineros que se benefician de estos 418. Aquí, en esta mañana, han habido cuatro empresas que albergan a mil mineros, nada más, mil mineros. La iniciativa de los mineros es adecuada y está dentro de los parámetros de la responsabilidad social que debe practicar una empresa formal. Todo granito de arena que ayude al desarrollo es bienvenido.